Música Simulemos, simulemos, mi amor esto es un juego En donde somos los dos y no me importa toda la gente Que es mi lugar Simulemos, simulemos, mi amor esto es un juego En donde somos los dos y no me importa toda la gente Que es mi lugar En realidad me molesta, muy como tanto, mi amor es moral No nos alcanzan los bares cada esquino, perdidos como contraseo Simulemos, mi amor esto es un juego En donde somos los dos y no me importa toda la gente Que es mi lugar Simulemos, simulemos, mi amor mira el cajero Cuanto dinero quedo Vamos lejos de toda la mierda Por favor Buenas noches En realidad me molesta No nos alcanzan los bares cada esquino, perdidos como contraseo Oh 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 Te molesta, uy como tanto no tienes por qué No nos alcanzan los bares cada esquina Peligas como comprarlas Peligas como comprarlas